Ya estamos aquí en el piso de Primero Noticias con el Secretario de Gobierno Municipal, con Mauricio Dova, a quien le damos la bienvenida. Mauricio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola Pilar, un placer que siempre me invitan. Bueno, para hablar de un tema que tal vez no es tan cómodo, ustedes habían anunciado desde el municipio algunos arreglos y puesta en valor del cementerio local y últimamente ha sido un tema recurrente en la última semana también, algunas fotografías e imágenes que han tomado estado público respecto de algunas irregularidades como ataúdes que están dentro de un contenedor en cercanías de familias que justamente pasan por el sector, la inexistencia de un cerco perimetral. Bueno, te cedo la palabra justamente para que puedas hablar al respecto. Sí, en primer lugar llevar tranquilidad a las familias reucoartenses, decirles que está claro, pero más allá de ello hay que recalcarlo, parece a veces, de que nosotros hemos sido la gestión que después de quizás más de 10 años ha mirado el cementerio. Casualmente lo digo porque además está dentro de la órbita de mi secretaría, en donde nosotros cuando empezamos a recorrer todos los lugares entendíamos que era la capital del abandono, era el epicentro del abandono, el símbolo del abandono que tenía Río Cuarto en general en sus edificios públicos y en particular en el cementerio. Evidentemente estos procesos que tienen larga data son muy difíciles de revertir, pero nosotros hemos hecho muchas cosas allá en el cementerio, al punto tal que a nivel de infraestructura hemos puesto a nuevo los cuatro baños que existen. Ustedes, no sé si alguno ha ido hace un tiempo donde entraba el baño y daba vergüenza ajena los baños que había a disposición de la gente, estamos arreglando la fachada, ya la habríamos inaugurado, pero tuvimos un acto de vandalismo, sufrimos robos de parte de la paratología, las luminarias, así que estamos revirtiendo eso, pero próximamente lo vamos a hacer. Y bueno, en ese contexto se mezclan lo que entiendo ha sido una movida o una jugada política de algunos embusteros que tratan siempre de sembrar que a esta gestión le hacen las cosas mal, cuando en realidad nosotros somos víctimas un poco, pero además asumimos la responsabilidad de revertir la situación de abandono que tenía la ciudad de Río Cuarto y los edificios públicos en general. En ese contexto, sí lo que nosotros admitimos, de hecho lo ha hecho público el subsecretario de Gobierno, fue por allí un atraso en la recolección de los residuos que se van generando en tareas que se llevan adelante en el cementerio. Fuera de eso, dos o tres cuestiones muy puntuales. Digo, el cementerio, ese cerco perimental que existe, que estaba roto, lo que lo vamos arreglando y lo sigue rompiendo, es el ingreso habitual de gente que va a la noche a realizar todo tipo de cosas al cementerio. La verdad que es una cuestión hasta llamativa y preocupante. Que nosotros lo habíamos planeado hacer un cerramiento en una segunda etapa, porque además nosotros tenemos pautado que vamos a llevar adelante allí un paseo, y en esta segunda etapa estaba presupuestado lo del paredón perimetral en el sector sur. Vamos a adelantar los tiempos del paredón. De todas maneras, ya estaba pautado hacerlo. Y eso lo que hace es dividir la tarea que ha llevado adelante, o el proyecto que fue votado por la gente de la plaza, del mejoramiento, embellecimiento de la plaza, que es colindante. Y bueno, evidentemente con el paredón eso va a dejar de verse esa imagen. Lo que no significa que haya allí, en ese manejo, en esa manipulación, y en lo que se vio, ninguna cuestión irregular. Sencillamente es la basura que se genera por tareas que se llevan adelante allí, que después va a cotrículo elevado. De acuerdo a lo que está relatando, ¿también consideran pertinente la presencia de policía en el sector justamente para que no haya este tipo de ingresos o de actividades en el cementerio? Se ha dado pilar en los últimos 10 años con o sin presencia policial. Pero más allá de eso, no significa esto que nosotros no tengamos que realizar acciones como para tratar de mejorar la situación y evitarla. Creo que el paredón va a bajar muchísimo el porcentaje de estos actos de vandalismo que sufre el cementerio, de gente que ingresa, que realiza daños a la propiedad del Estado, en este caso, y de todos los recuartenses. Pero digo, más allá de eso, nosotros en el cementerio llevamos adelante una tarea que se ha ido modificando. Hemos realizado hasta una auditoría interna, y esto se hizo mucho tiempo antes, el año pasado, de cualquier cuestión que quieran plantear ahora. Y vuelvo a insistir, es una gestión que está mirando al cementerio. ¿Cuál es la situación concretamente del osario, que también estuvo en el foco de la cuestión? ¿Está inhabilitado, se está usando, se dejó de usar hace años? Me preocupa por ahí ver funcionarios públicos que tienen un profundo desconocimiento. Digo, porque hubo denuncias. Uno fue la primer noticia vinculada al tema de la basura, que lo hablábamos recién, que Cotreco no iba, no la recolectaba, o se demoraba algunos días y sacaron la foto. Está bien, eso era parte de algo que ocurría. La segunda noticia sobre el cementerio es una absoluta mentira, por eso digo que hay algunos que creen que todavía, o son políticos embusteros, digo que creen que sembrando mala información o información defectuosa o inexistente, van a sacar algún rédito político. Debería conocer, el concejal que hizo la denuncia, que el osario viene funcionando así desde hace más de seis años. Es más, no sé si hasta cuando él era secretario de gobierno, por lo tanto denota que tiene un profundo desconocimiento, no sólo actual, sino en el momento que desempeñaba sus funciones. ¿Qué se ha hecho allí? Se ha tomado una medida de seguridad que es sellar las puertas del osario y cuando se incorporan, cuando ingresan allí los restos, a través de ya sea bolsas o urnas, están identificados, que es un trabajo, o sea, no se incorporan de a uno, sino que se hacen de 60, 100 restos, eran cadáveres que quedaron como restos, y allí se abre la puerta, se incorporan estos restos y se vuelve a sellar. ¿Por qué? Porque también sufrían durante la noche o la tarde actos de vandalismo. Entonces, una medida de seguridad interna que se ha dado en el cementerio, los fines de preservar los restos que hay allí, que son restos óseos que no son reclamados por sus familiares, pero que nosotros resguardamos. En este contexto, vuelvo a insistir, me parece que decir que eso no funciona, sencillamente quizás por haber pasado y visto la puerta sellada, denota un profundo desconocimiento, pero que ha agravado por la función pública que sufre la persona que lo dice. Teniendo en cuenta el contexto de la situación, ¿cómo está la situación financiera hoy en día del cementerio? ¿Hay moras por parte de las personas que tienen justamente sus familiares allí? Que es consuetudinaria, que es habitual, que nosotros tenemos un procedimiento, primero se saca del nicho, después se pasa a un patio, está durante cinco años el cuerpo allí, luego se lo reduce, luego se tiene en un depósito siempre en la expectativa de que algún familiar lo reclame, y el último paso es el osario. Pero esto es una conducta habitual, hay mucha gente que o bien deja de pagar o hay casos en donde ya no hay familiares, y es el resguardo que tiene el Estado frente al tratamiento de los restos de las personas. Pero más allá de eso, hemos mejorado mucho el sistema de cobro de todas las tasas que se cobran allí en el cementerio, porque hemos cambiado algunas condiciones y creo que ahora está funcionando mejor. ¿Ha sido notificado respecto justamente del ingreso del informe pidiendo de alguna manera información sobre la actualidad del cementerio por parte del bloque de Cambiemos? No. ¿Se va a presentar en caso de que así sea necesario el Consejo Deliberante? Te explico, porque el Consejo Deliberante en realidad tiene que ser primer objeto de tratamiento en el cuerpo y aprobado el pedido de informe. En caso de que eso pase, nace mi obligación de ir al cuerpo a brindar la información que me están requiriendo. De todas maneras, insisto, es un pedido de informe originado en una mentira. Por lo tanto, no sabría qué debería ir a contestar. Debería decirles en realidad o explicarles que lo que ellos dicen que no funciona está funcionando normalmente bajo una modalidad que se ha implementado desde hace más de seis años. Por lo tanto, ¿quién mejor que aquellos que estuvieron gestionando hasta hace un año y medio, que deberían conocer cuál es el procedimiento? ¿Cuál es su consideración que se ha hecho pública respecto de, bueno, justamente, de una consideración pública realizada por el párroco Jorge Luis Basso sobre la posibilidad de generar un crematorio público en la ciudad de Río Cuarto? Sí, es un proyecto muy interesante. De hecho, lo conocemos, ya lo tenemos en nuestro poder. Pero además, también tenemos otro proyecto vinculado, y ya lo hemos anunciado, de hecho, lo vamos a hacer vinculado a la construcción de dos salas velatorias allí, en el propio cementerio, dando un poco una respuesta a las necesidades de las familias más carenciadas de la ciudad que muchas veces, por no contar con los recursos ni poder pagar el dinero que sale el servicio, tienen que velar a sus familiares en su casa. Bueno, nosotros, en la segunda etapa, que tiene que ver con este paseo, o con una revalorización histórica y cultural del cementerio, vamos a construir dos salas velatorias. Lo del crematorio podría ser una tercera etapa. Por eso digo que, cuando uno no tiene nada, empieza a dar pasos para adelante. A veces, el Estado, sabemos que tiene recursos que son acotados, los va haciendo en la medida de sus posibilidades, pero digo, nosotros estamos ocupados y preocupados para que cuando termine esta gestión, el cementerio sea un lugar digno para la ciudad. Estaba completamente abandonado, no había absolutamente nada. Si nosotros terminamos con un cementerio puesto en valor, con más medidas de seguridad, construimos dos salas velatorias, y además hacemos este paseo histórico-cultural, para que también conozcamos cuáles son nuestras raíces y la importancia histórica de muchas personas que están allí, creo que habremos hecho demasiado en los cuatro años, porque a veces hay procesos que son difíciles de revertir. Han estipulado un plazo, bueno, usted hacía mención justamente de una tarea extensa que lleva su tiempo, que tal vez se ha dilatado en el tiempo, según lo que tenían previsto, pero ¿tienen una fecha de finalización de las obras que quieren realizar allí, en el cementerio? Nosotros seguramente por el 24 o 25 vamos a inaugurar la puesta en valor de la fachada, y a partir de allí ya iniciamos la segunda etapa, que tenemos todas las expectativas de que la podamos finalizar durante este año, dándole algunas prioridades. Por ejemplo, me parece que las salas velatorias deberían ser la prioridad, más allá del paseo, que es muy valioso, debería ser la prioridad para pronto tenerlas a disposición. Así que yo calculo que de no mediar inconvenientes en el marco de este año, del 2018, nosotros vamos a tener un cementerio completamente distinto, y creo que adelantar la construcción del paredón en el sector sur también va a ayudar mucho para esta cuestión de seguridad que hace falta también cuando uno gasta dinero público, que es de todos los vecinos, para no tener que gastarlo dos veces o tres, como nos ocurrió en la fachada, que nos roban parte de las luminarias que hacían falta para que eso esté en pleno funcionamiento. Bueno, Mauricio, aprovecho también tu paso por Primero Noticias para preguntarte respecto de otras obras importantes también del Gobierno Municipal, concretamente de lo que es el dispensario de 24 horas en Barrio Alberti. Bueno, yo recién le decía a un colega tuyo que entiendo que va a ser un hito para el barrio, un hito histórico para el barrio, porque viene a traer solución en un problema que es tan importante y tan de primera necesidad como es la salud. Me parece que definitivamente va a ser la obra, a mi entender, más importante de esta gestión y en ese contexto estamos viviendo momentos de mucha alegría para poder, el hecho de poder poner a disposición de los vecinos de Barrio Alberti, que muchas veces le queda tras mano cualquier lugar para ir cuando tiene un problema de salud, porque habitualmente uno tiene esos problemas en momentos inesperados, va a tener allí a mano por 24 horas un servicio de salud. que yo recuerdo, digo, que muchas veces cuando nosotros durante la campaña lo planteábamos, nos decían que estábamos locos, que nos hacía falta ese servicio, y creo que con el S24 en el viejo hospital hemos demostrado de que ya en la ciudad no se habla del problema que hay prácticamente en el hospital. De falta de turnos. Exactamente, que estaba totalmente atisborrado de gente y ahora nosotros brindamos realmente el servicio que tiene que prestar el municipio, que es el de primer grado, la primera necesidad, y ya dejamos para el hospital cuestiones más complejas. Bien. Mauricio, muchísimas gracias por tu paso por Primero Noticias. Te esperamos en sucesivas ocasiones para otras entrevistas tratando otras temáticas. Cómo nos, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable.